Para este año 2021, los productores se encuentran positivos con respecto al periodo de cosechas. Desde ya se encuentran preparando campo para las futuras siembras. Nosotros los productores siempre nos mantenemos muy animados y estimulados, con muchas ganas siempre de buscar cómo salir adelante trabajando. Estamos a la espera de un nuevo ciclo de lo que va a ser la cosecha de primera, como se le llama a esta primera parte. Y creo que las condiciones pronto, Dios lo quiera, que se van a dar con las buenas lluvias que ya se están pronosticando. Nos sentimos animados haciendo las preparaciones que se requieren en el campo, como es ir limpiando la tierra, arando. El que tiene la posibilidad de utilizar un tractor lo hace, y si no, pues lo hacemos con huevo. Y otro realmente que se hace con otro tipo de instrumentos. Salvador Castillo, productor del departamento de Estelí, comenta que con la entrada de este periodo se espera tener buenos resultados, ya que esto les favorece en su economía. Nosotros, digamos, como productores, pues realmente nos sentimos alegres cada vez que viene este ciclo agrícola, porque nos ayuda realmente a buscar cómo sembrar y ayudarnos realmente en lo que es la producción para que nosotros podamos vender y generar un poco de ingreso. Se estima que con la temporada de lluvias, los tiempos cuenten con todas las condiciones para poder lograr una buena producción. Yo creo que tal como se está pronosticando en este momento, de que al menos vamos a tener buenas lluvias, debemos de tener, digamos, las condiciones necesarias para que podamos aprovechar, digamos, todo este buen invierno que vamos a tener este año. Sin embargo, las alzas que se han dado en los insumos que se utilizan para el cuido de las plantas les ha afectado y los productores lo consideran un alimentante considerable. Para que nosotros podamos tener, digamos, una buena producción, una buena productividad, diría yo, tenemos que buscar cómo atender bien la planta. En este caso, digamos, como son las cuestiones de los abonos, con las cuestiones de los fungicidas, para que podamos combatir nosotros las cuestiones de las plagas y para eso se requiere de un poco de recursos. Esperemos que el invierno de este año sea de buen provecho para las cosechas. Para Noticias 12, Fabiana Plata.